Paráfago finalista, ahora. A ver. No, ya paso, te digo. Es solo la Villa Mini. No, paso, paso. ¿Cuál es el Houston? Ni idea. No, ni idea. ¿Y Faye? Claro, muy joven. No, chicos, no conozco ninguno, no sé quiénes son. ¿De Clash? No, tampoco. ¿Te las pusieron más difíciles? No, no sé, no tampoco. Bueno, pero este es Gans. Gans. Brenda es Nicker. No, ese no es decir. No, cualquiera, pero se reparece. Se apareció en esa foto, sí. No, no, tampoco. Federico Moura. La única que me arriesgué, no lo sabía. ¿Cómo se llama ella? La reconozco. Sí, gran actriz. Erika Rivas. Lizzy. Muy bien. Dumbo. Eso. Volvemos a empezar. ¿Cómo se llama ella? La amo. Ay, ya. Ay, ¿cómo se llama? Que te amo. Veo todas sus películas. Meryl Streep. Abel. Muy bien. Bien. No, tampoco. Guillermo Villas. Miley. Muy bien, muy bien. Tres. ¿Tres o cuatro? Cuatro. Cuatro. No es mamá. Es vergüenza ajena, es vergüenza ajena. No se preocupen. En este juego nos suele pasar a todo. Vamos. Rotación.